Vamos a llamar a Moli Moli, Yoshi, Rosendo, gracias a todos vosotros Y nos vamos a escapar con esta Veo todo blanco y negro El raso acaba siendo amigo mudo Las mismas caras, los mismos gestos Amigo mudo Quiero ser más rápido que ellos y echar todo a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa desde que el sol me diga que es el día Tengo tiempo para crecer La ciudad parece distinta Durante horas puedo ser capaz De emocionarme en estas calles de andar inmortal Aprendiendo cada esquina Solo quiero ser más rápido que ellos y echar todo a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa desde que el sol me diga que es el día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.